Bueno, pues yo voy a empezar a aprender a buscar el do negro, porque normalmente era dos. Nos cuesta mucho las primeras clases saber buscar el do. Entonces yo os explico a los niños que tenemos, el piano está lleno, hay dos teclas negras, yo les llamo dos hermanitas negras juntitas y tres hermanitas negras juntitas. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. El do es simple. La tecla manquita está debajo de las dos hermanitas negras. Dos hermanitas negras, dos hermanitas negras, do. Dos hermanitas negras, hacia abajo dos hermanitas negras. Bueno, pues se ve la manera de buscar bien, siempre buscar las hermanitas negras juntitas y entonces la primera tecla blanca que está a la izquierda de las dos hermanitas negras. Luego sabéis dónde está el do central. Normalmente el do central está en la mitad del piano, se para el piano en dos. Y normalmente también se va a estar debajo de la de la marta del piano. Bueno, os espero con estas soledores indicaciones sepáis mejor encontrar el do. Y ya está a mi primer lugar. ¡Ah! Gracias.